El prefecto Dávila señala que la movilización desde el lunes 30 de septiembre se suma a justos reclamos de otros sectores para mejorar su calidad de vida. Ha venido gente de Vicentino, ha venido gente de Las Chinchas, Zambi, Huayquichuma, gente de Purunuma, gente de El Airo. Este dice es un problema que debió afrontarse hace décadas atrás para evitar lo que ahora ocurre. Y vamos a seguir haciendo lo que esté a nuestro alcance. Pero no se olvide que aquí en la Cámara Provincial, aquí están sentados los 16 alcaldes de la provincia, que son consejeros provinciales. Y con justa razón, cada alcalde también exige que se falte una vía en su cantón. Refiere que desde la prefectura sí se estarían haciendo labores de mantenimiento en puntos críticos. Se hace el astrado, se hace el astrado en partes críticas, se hace un trabajo de calidad. Lo que pasa es que, miren, mientras las vías sean de tierra o de lastre, obviamente el paso de vehículos pesados, más las lluvias, las dañan rápidamente las vías. Espera señala que se concrete una posibilidad de efectuar colaboración con otras instituciones. Con el alcalde Ingeniero Bailón hemos conversado para reunirnos en los próximos días, nos vamos a reunir para conversar un poco lo que es la vialidad rural del Cantón Loja, con mucho gusto. El asfaltado es una cuestión bastante más compleja, pues se requeriría una inversión que bordea los 30 millones de dólares. Cuando el presupuesto de la prefectura es de 29 millones al año, con eso tenemos que pagar toda la parte de salarios de la institución, riego, vialidad, fomento a la producción en el área social. Entonces es un presupuesto altísimo. Ojalá ahí más bien los líderes de esta marcha podían ayudar a hacer gestiones. Para Mundo Visión, Hilber Jaramillo. Gracias por ver el video.